Vamos a convertir cada pedalada en dinero para cada una de las ciudades a las que estamos haciendo meta. Y el Cañir ha sido una de nuestras elegidas. Hace un fuerte aplauso para estos ciclistas valientes, solidarios. Nos encontramos en la plaza de España en el Cañir, donde hace unos minutos ha llegado un grupo de ciclistas del movimiento Ultrella. Estamos con su portavoz, Nacho Fernández. Hola Nacho, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Cuéntanos un poquito qué es el movimiento Ultrella y qué objetivos busca. El movimiento Ultrella lo conforma un grupo de hombres y mujeres del sur, de Córdoba, de Alcalá de Guadaira, Sevilla, de Granada. Todos ellos trabajadores y trabajadoras, maestros, maestras, bomberos, enfermeras, torneros, albañiles. Que ya el año pasado unimos el sur con el norte justamente cuando se levantó el confinamiento de junio para ver cómo despertaba la maquinaria económica del país. Y que este año hemos sido capaces de reunir a más de 20 asociaciones empresariales y cámaras de comercio de todo el país. Y a más de 60 empresas, desde kioscos de barrio hasta multinacionales, que vienen con nosotros seis multinacionales. Es con la idea de llamar la atención de que es el momento, ahora más que nunca, de estar con nuestros empresarios y nuestras empresarias locales, ayudarlos, apoyarlos. Y de camino para cerrar el círculo también con Cáritas, darle alguna alegría a las familias que lo están empezando a pasar mal por la crisis económica provocada por la pandemia sanitaria. Bueno, vais a hacer un total de 15 etapas, ¿no?, del recorrido, desde que saliste de Alcalá, de Guadaira, hasta Madrid, que es la última. Van a ser 14 etapas, 14 etapas, 15 entregas de cheques, incluida Alcalá de Guadaira. Ya creo que llevamos casi 22.000 euros, que no es dinero, pero el gesto sí que lo vale. Luego lo explicaremos porque hoy aquí en Alcañiz entregamos también uno de los cheques. Y eso, esta sería yo creo que la 11, nos quedaría tres más, mañana Teruel, Cuenca y Madrid. Bueno, el dinero que vais a recaudar, o estéis recaudando, en el caso de Alcañiz, ¿sabéis a cuánto asciende ya? ¿Tenéis idea ya? Sí, sí que lo sabemos. Y va a ser a las 8 y media cuando lo revelemos. Y hasta las 8 y media nos lo vamos a decir, así que todos los vecinos y vecinas de Alcañiz están invitados a venir aquí. Pero vamos a superar, vamos a superar con crece los 22.000 euros. ¿Qué te voy a decir? ¿Por qué en este caso para Cáritas en concreto? Bueno, mira, el proyecto se inició a gestar en el mes de octubre aproximadamente. Ha tenido varias fases, en esa fase hemos ido llamando a las puertas de distintas organizaciones de ayudas como Cáritas. Cáritas ha sido la que más ha apostado por el movimiento ULTREIA y nosotros por Cáritas. Y por eso Cáritas está con nosotros. Además también contáis con un montón de patrocinadores, por lo que estamos viendo en el cartel, ¿no? Pues es que resulta que yo creo que cuando el mensaje es poderoso y además parte del pueblo, que no somos ninguna organización especializada en la creación de eventos ni ninguna empresa que su especialidad sea precisamente crear eventos deportivos, sino que somos gente del pueblo con un mensaje, pues claro, con esos mensajes te abren muchas puertas. También en las fases de ejecución del proyecto hemos ido hilando bien para ir llamando la atención de esa empresa. O sea, tenemos más de 60 logotipos y tenemos multinacionales, hay 6. Bueno, y tenemos empresas del sector de la madera, de la química, de la energética, de los servicios. Estamos sorprendidos. ¿Cómo eso lo hemos podido conseguir? Desde abajo, desde el pueblo. Y ya para ir terminando, ¿cuánta gente estáis realizando las etapas? ¿El grupo siempre es el mismo? ¿Hay más? ¿Hay menos gente? ¿Cómo estáis? Mira, muy buena pregunta esa. A ver, la expedición la componen 10 ciclistas, que si entran a la página web movimentoultreia.weblin.com, con poner Movimiento Ultreia ya lo vas a localizar, hay 10 ciclistas, 8 hombres y 2 mujeres. Se han sumado 2 ciclistas más para toda la expedición, pero vamos geolocalizados. Esto quiere decir que cualquier ciclista de cualquier lugar por la que vamos pasando, mirando en el Facebook de Movimiento Ultreia va a ver la geolocalización, va a ver el puntito que se mueve en el mapa, eso somos nosotros, y por eso salen a nuestro encuentro en las carreteras grupos de ciclistas que nos acompañan en los 20 o 30 kilómetros que hay en torno a sus localidades. Lo estamos viendo desde que salimos de Alcalá. Bueno, pues nada, a disfrutar del ratito que hacéis por Alcañiz, que va a todo muy bien hasta que llegues a Madrid. Seguro que lo disfrutamos porque ya lo que vemos es precioso. Muchas gracias. ¡Ultreia! Gracias.